Bueno, se me viene a la memoria, creo que uno de los clásicos que más me trajo, que me trae lindos recuerdos, ¿no? Y creo que fue el primer clásico, porque fue en el año 75, o si no fue el primero, fue el segundo, año que yo debuté en primera división, y fue ya jugando la Liga Mayor. Lo ganamos el clásico 2 a 1, con gol de Revetria en La Hora, y nos coronamos campeones de la apertura, en ese momento se llamaba la Liga Mayor. Pero lo que más recuerdo fue que fue mi primer año, previo al clásico, fui condecorado con el Balón de Oro a la revelación del año que lo daba el diario El País. En ese momento yo ya era capitán de Nacional con solo 18 años, y bueno, fue uno de los clásicos, o uno de los recuerdos más lindos que he tenido en mi carrera.